Hola gente de YouTube, estamos aquí en el... La otra parte del video, aquí estamos ya grabando la otra parte del video, gracias por esperar, aquí estamos ya con la segunda parte, ahorita vamos a hacer lo que vamos a comer, espero que les haya gustado el video anterior que subí, así que ya estamos en la siguiente parte, ahorita van a ver como disfrutamos de estas albercas, lo que vamos a comer, ahorita nos vamos a echar unos clavados bien chido. No, 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 no lo se ha visto, ahí está, allá está. Pero, ya no vio que estamos grabando, pero no sabe que le vamos a hacer ¿Qué andan grabando, güey? No enfoca la cámara, es que estamos componiendo la cámara, güey Tira, güey Pero, lo vas a tirar y yo lo voy a grabar Yo lo voy a tirar, güey Mejor, güey, yo lo voy a extraer Y vamos a hacer aquí la cámara Hey, we gotta wait Vete, verga Salvalo, güey En verdad amigos, Surimbo, si sabía nadar, nada más esto fue para hacer un poco de drama en el video Siga ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vamos a ver a una niña muy emocionada por ver unos peces. Aquí vamos a ver unos peces, observen unos peces, no sé si se puede ver. Ahí están los peces, ¡los peces! ¿Ya estás grabando? ¿Ya neta? ¿Neta me lo juras? ¡Neta me lo juras! Bueno gente, aquí vamos a aprovechar, vamos a comer unas sabritas, observa, con unas tomas épicas. Vamos a hacer un peinado de niño rico. ¡Suscríbete! Pero todavía... ¡Suscríbete! Sí. ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola amiguitos! Somos los niños ricos. Somos los franceses... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que esto va a ser todo por el día de hoy Este, creo que va a ser todo por el día de hoy Ya nos vamos, ya son, quedamos aproximadamente las 4 de la tarde 4 de la tarde Y... Nos despedimos con esto Ah, y antes, no olviden suscribirse en el canal de R.V. Guacal y en el Toy Chulimbo Activen la campanita porque les tienen las notificaciones de los videos Nos despedimos con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!